Aragón y Valencia afianzan su colaboración. La comarca del imítrofe del Matarraña ha sido el escenario elegido por los presidentes Javier Lambán y Chimo Puig para escenificar una vez más las buenas relaciones que unen a ambas comunidades. Hasta allí nos vamos. Carolina González, ¿cuáles han sido los asuntos concretos que se han abordado en esa reunión? Pues los dos presidentes han asegurado que con sus gobiernos se inicia una nueva y satisfactoria etapa de colaboración entre ambas comunidades autónomas porque los lazos que las unen han dicho son muchos. Al reciente convenio suscrito en materia de educación para que alumnos de la comarca del Maestrazgo puedan cursar estudios de bachillerato en la provincia de Castellón se unirá en los próximos días otro en materia sanitaria. El objetivo pues prácticamente el mismo en esta ocasión que 11.000 personas, 8.500 de ellas aragoneses puedan ser atendidos en centros de salud y hospitales de la comunidad valenciana. También han acordado aquí en Monroyo estrechar colaboración en materia medioambiental. Dada la época que entramos, lo más inmediato han asegurado será coordinar los medios que existen de ambas comunidades en la lucha contra incendios. El presidente Puig y yo mismo desde nuestras respectivas investiduras situamos en el centro de la agenda política organizar de manera fructífera la vecindad entre Valencia y Aragón y potenciar al máximo los intereses comunes entre las dos comunidades autónomas. Y yo estoy muy satisfecho de cómo están evolucionando los acontecimientos. La falta de comunicación no solo física sino también anímica, excesivamente pronunciada en el tiempo entre nuestras dos comunidades ha sido perjudicial para los intereses de aragoneses y valencianos. Y eso no va a volver a pasar mientras nosotros seamos presidentes. Lo que queremos es que haya una comunicación fluida, no solo de carreteras, no solo de ferrocarril, sino también desde el espacio cultural y anímico. Y vamos a trabajar juntos en proyectos de futuro. Gracias. Gracias.